Sucedió en la ciudad de Tacuarembó, es el caso de Valentina Ferraz. Valentina Ferraz era de San Gregorio de Polanco, de Tacuarembó. Tenía 16 años. Sus padres estaban separados desde el año 2012. Había ingresado al sistema de menores, al INAU, Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en octubre del 2020. Se dio a conocer que era por un tema de sustancias que ella tenía, problema de adicciones. Sin embargo, el padre luego dijo en una entrevista que ella había sufrido un abuso por parte de su padrastro y que, lejos de contenerla, fue entregada nuevamente a la vivienda junto a su madre. Y otra de las versiones dice que ella entró al INAU por problemas con las adicciones y que, en realidad, lo hicieron sus padres para poder contenerla. Su padre, Pablo Ferraz, tiene una gran participación en redes sociales. Es ahí donde se puede obtener mayor información sobre el caso de Valentina. Porque la verdad es que cuando se tratan de estos casos, sobre todo en Uruguay, hay como mucho cierre. Se trabaja mucho como a puertas cerradas y se brinda muy poca información al público, o en realidad a los medios. Entonces, lo que vamos a estar tomando es de notas que realizó el padre y, bueno, y otras que dieron en los medios. Pablo Ferraz dijo que sí estaba al tanto de las adicciones de Valentina, pero que él nunca la vio, sino que su hija mayor le había contado. Él estaba trabajando en otra ciudad en el momento en que sucedieron los hechos, que fue el 9 de mayo del 2022, cuando Valentina fue vista por última vez. Valentina solía irse de su casa en periodos o lapsos muy cortos, pero regresaba. Pero que acá no lo hizo. Que los padres o la madre realizó la denuncia por su desaparición, pero que no la tomaron en cuenta. Y otros, o la parte oficial, dicen que en realidad la denuncia se realizó el 15 de mayo, varios días después de que ella haya desaparecido. Mucho se hablaba del cuidado de la madre para con Valentina, sin embargo acá el padre dijo que en realidad ella trabajaba muchísimo y que hacía lo que podía. Y que la madre no tenía nada que ver con la desaparición de su hija. En un momento también se veía que las redes sociales de Valentina estaban activas. Esto hacía que se creyera que Valentina podría llegar a estar bien. Sin embargo, después se comprobó que como compartían celular con la madre, tenía su red social abierta en ese celular. Cuando la madre se conectaba, se activaba. En la búsqueda de Valentina, en los rastrillajes de los familiares y vecinos, participó tanto la madre como el padre para encontrarla. Lamentablemente no la podían ubicar. Su celular dio apagado desde el primer momento. Recibían información, pero se daban cuenta de que toda la información que recibían era de cuentas falsas que se armaban de Facebook. El mismo día en que le brindaban esa información. Luego el padre también estaba recibiendo información de personas del lugar. Él estaba haciendo su propia investigación de boca a boca. Y se ve que llegaba a lugares bastante importantes. O lo supo después que estaba muy cerca de encontrar a su hija. Sin embargo, cada vez que él estaba por acercarse, le llegaba información que lo desviaba de su búsqueda. Y lamentablemente, casi un mes después, el 5 de junio del 2022, los restos de Valentina o parte de ella son hallados en un campo del sector de Los Molles. También al noroeste de la capital del departamento. Si bien no estaban completos sus restos, fue identificada en primer momento por sus tatuajes. Ella fue encontrada por el dueño del campo que estaba paseando o recorriendo su campo. Y fue así como dio con el cuerpo de Valentina y dio aviso a las autoridades. Cabe también mencionar, entre paréntesis, que uno de los lugares donde el padre recibía información de que ella estaba era en Los Molles. Él se iba continuamente a averiguar a este lugar. Dijo que cuando él estaba buscando a su hija bajo la lluvia, los policías estaban calentitos con el celular en la dependencia. Y no la buscaban, a pesar de que él ya había brindado información de dónde le habían dicho que ella estaba. Que no podía entrar él a ese campo porque seguramente lo sacarían a los disparos. Y que ese era el trabajo de la policía. Durante todo este tiempo hemos realizado muchísimas acciones policiales que tienen que ver con inspecciones oculares. Con declaraciones de diferentes personas que tuvieron contacto con el adolescente durante todo su tiempo. Todas, en principio, no arrojaron resultados positivos. Hasta que, lamentablemente, en la mañana del domingo tuvimos noticia de hallazgo de unos restos humanos por parte del arrendatario de un predio ubicado sobre la avenida Seco de París de la ciudad de Tacuarembó. En forma inmediata, policía científica, dirección de investigaciones, la fiscal y el comando de la jefatura nos hicimos presentes en el lugar. Al día siguiente no se sabe cuál era la información que tenía la policía. Pero se realizaron unos cuantos allanamientos que dio como resultado. Ocho detenidos, varias armas incautadas y también sustancias. De los ocho detenidos, cuatro fueron liberados de inmediato, tres fueron liberados después pero vinculados a la causa. Tenían la previsión de salir del país. Y uno quedó detenido como coautor por el homicidio de Valentina. Este hombre de 33 años con tres antecedentes, dos por hurto y uno por tentado de renta al pudor. Resulta imputado por homicidio en el grado de coautoría. ¿Por qué es coautoría? Este que quedó detenido se dijo que él había estado en el lugar pero que no se lo puede acusar como el autor. Supuestamente por no tener pruebas aún. Todavía no se aprobó, la fiscal no pudo aprobar otro tipo de responsabilidad que tuvo el partícipe. Entonces el delito por el cual fue diputado es coautoría. Si bien como suele pasar no se dio el nombre de esta persona ni tampoco se mostró una foto, nada. Pero las redes sociales hicieron el trabajo que suelen hacer siempre. Y se sabe que también fue detenido en los moyes. Y se dijo que este hombre también vivía en el mismo campo donde fue encontrada. O que al menos trabajaba ahí. Pero también se dijo que fue en un barrio de ese lugar. Y se trata de Federico Fuentes Olivera. Es el que se encuentra detenido hasta el día de hoy supuestamente en prisión preventiva. Cuando ya terminó el plazo de 180 días. Pero la familia tiene miedo de que quede en libertad. Y no se sabe todavía por qué no se le realizó un cierre al caso de Valentina. Lo que dice el padre es que en Uruguay hay una justicia para ricos y otra para pobres. Si bien no se dijo qué le pasó a Valentina o cómo le quitaron la vida. Se habló por afuera de que sí hubo una violación. Pero sí lo que pudieron aclarar es que la data de muerte es desde el día 9 hasta el 13 de mayo. Sabemos que no es nunca perfecto. Pero casualmente la denuncia se hizo el 15. El padre realiza ciertas declaraciones en contra de las autoridades en este caso. Diciendo en una de las notas que fue una falta de respeto de la fiscalía y la policía. Era porque la madre y yo nos enteramos de todo por la prensa y publicaciones de vecinos. En ningún momento me llamaron para decirme cómo iba la investigación. Si yo me enteré de algo y tenía información. Era porque la gente me pasaba datos tal cual. Y que la suerte de su hija pudo haber sido otra si hubieran activado los famosos protocolos de la justicia. No era una corazonada sino información que me llegaba. Y yo trataba de pasársela a la policía. Y da uno de los casos. Dice un joven me llamó. Dijo haber estado con Valentina. Dijo que la había arrimado a la casa de cierta persona. Y si bien muchos de los amigos de Valentina callaron. Aseguró que la información que le llegaba. Que todo el mundo decía que andaba con tal persona y en tal lado. Era cierta porque después se pudo demostrar dónde la encontraron. Y que le llamaba la atención que la policía le dijera una semana después. Que Valentina se encontraba bien. Pero que no podían decir nada para no afectar la investigación. ¿Qué es lo que cree el padre? Que utilizaron a su hija para dar con estas bandas de narcos. Que no sabe qué es lo que pasó porque las autoridades no le dicen absolutamente nada. Sabe que su hija no le debía nada a nadie. Que no le robó nada a nadie. Pero que sí había visto muchas cosas que quizás le costaron la vida. Y le dice a los padres que ellos fallaron como padres. Y les dice que no tarden en denunciar la ausencia de sus hijos. Y que si ven algo de ellos no miren para otro lado. Díganle las cosas de frente. Y si faltan 24 horas no esperen. Si no pasa como lo de Valentina con los famosos protocolos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.